El tema de robo de bicicletas en Oaxaca de Juárez siempre ha existido, sin embargo en los últimos meses ha aumentado considerablemente, registrándose tres casos en promedio al mes tan solo en el centro histórico, coincidió Rubén García, director de Mundo Ceiba Asociación Civil. Ante esta problemática, recomendó destinar al menos el 10% del valor de cada vehículo en su seguridad, es decir, comprando cadenas y candados de calidad para evitar los robos. Aunque señaló, estos ilícitos no se terminarán con estas medidas, ya que la impunidad a pesar de la denuncia es una constante en Oaxaca de Juárez. Si voy a algún lugar en mi bicicleta y la tengo que amarrar, la estoy viendo, pero no todos pueden estar vigilando su bicicleta. O la otra es invertir en candados de alta seguridad, que inviertan un poco de su dinero en cuidarse de la delincuencia. Tú puedes tener una bicicleta desde 500 pesos, 1000 pesos y de ahí un promedio de 10 mil pesos, etc. Entonces de repente es como, si tú tienes una buena bicicleta, pues que le inviertas mínimo el 10% del valor de tu bicicleta a la seguridad, no al candado, porque todos o la mayoría compran candados muy, muy sencillos y que al ratero se le hace muy fácil. El tema es que la policía está dejando de ser eficiente, pero ya no hacen labores reales, no vemos que estén agarrando a ratero. Rubén García agregó que esta problemática unada a la falta de cultura vial de los automovilistas para respetar a los ciclistas, así como la nula infraestructura para este medio de transporte limita su uso en Oaxaca de Juárez, por no haber las condiciones para utilizarlas y desplazarse a distancia. No existen circunstancias, no hay una ciclovía, una ciclovía es algo que conecta, tiene un origen y tiene un destino. Sí tenemos aquí en Mación Alcalá y García de Vigil tres cuadras de algo que se hizo pensando en que fuera una ciclovía, pero solo son tres calles, ¿no? Y aquí son otras dos calles. Entonces, pues esto no ayuda a que la gente se desplace de un lugar a otro, ¿no? Pues llega al centro y puede pasar de tres calles de ciclovía y y ya, ¿no? Pero pues alguien que usa la bicicleta no la saca para ir tres cuadras, ¿no? La sacó porque la distancia es más de un kilómetro, ¿no? Y no tenemos una ciclovía que conecte al centro de la ciudad con la periferia, ¿no? Este, no existe señalética. Entonces, en vez de que el gobierno está haciendo acciones que privilegien y aumenten el uso de la bicicleta como medio de transporte, más bien, pues yo no veo alguna acción o una política pública o una iniciativa de ley que favorezca a los ciclistas, ¿no? Finalmente, el director de Grupo CEIBA invitó a la ciudadanía a ver en las bicicletas una alternativa para movilizarse en la ciudad, ante el incremento constante en el costo de los combustibles, así como hacer conciencia de que con estos vehículos se cuida el medio ambiente al mismo tiempo que se procura la salud. ¿Algo más que decirse, regalos? Pues, en general, decirle a la ciudadanía en Oaxaca que piensen en usar la bicicleta como medio de transporte, va a ser algo muy positivo para ellos, económica, social y de salud a su persona y a las personas que cuando vean un ciclista, pues le den espacio, lo respeten y etcétera. Cada vez vemos que ha crecido un poco más la cultura, pero hace falta, ¿no? Y hace falta también más ciclistas en las calles, ¿no? Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.